Corazón, ¿por qué la quieres si con otro te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estés confiando, llora corazón, corazón llora, llora corazón. Corazón llora, cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. Pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir, del que nadie se conmueve. Yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Corazón llora. Corazón llora. Corazón llora, llora corazón, corazón llora. Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado, el cariño le han robado. Corazón llora, pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir, del que nadie se conmueve. Corazón llora. 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 Corazón llora.